Para una gran empresa puede ser difícil proporcionar experiencias personalizadas. Quieres ser cálido, humano, cercano y eficiente, pero también asequible, rápido y escalable. En Good Days ayudamos a que toda tu empresa se centre en un solo objetivo, el cliente. Se lo ponemos muy fácil para que te contacten y a tu equipo para que les responda, antes, durante y después de su experiencia. Te ayudamos a resolver el 80% de los problemas a nivel local, incrementar tu NPS y fidelizar más clientes. Porque creemos que el feedback de tus clientes no es un problema a resolver, sino una oportunidad para conectar y crecer. Lo llamamos experiencia de cliente personalizada a escala. Hagamos de todos tus días Good Days.